El ministro de Transportes del gobierno de Ollanta, Humala Carlos Paredes, rechazó haber recibido 17 millones de dólares a través de su hermano para beneficiar licitaciones a constructoras tal como lo señalaron los colaboradores eficaces de en el caso Club de la Construcción. Involucran a funcionarios de medio nivel, no es lo mismo como involucrar al hermano de un ministro y que a su vez fue compañero de estudios del expresidente, eso lo hace mucho más sabroso. El ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, respondió a las acusaciones de los colaboradores eficaces de la investigación del Club de la Construcción. Rechazó que su hermano, José Guillermo Paredes, haya sido el nexo para recibir 17 millones de dólares a cambio de otorgar licitaciones. Remarcó que durante su gestión respetó la autonomía de cada instancia del ministerio. La designación del comité especial que conduce la licitación, la elaboración y aprobación de las bases de la licitación, la evaluación de las propuestas de los postores, la adjudicación de la buena pro, incluso cuando se hace a un precio por encima del valor de referencia. Todas esas etapas, el ministro no participa. El ex ministro también indicó que no se le debe dar credibilidad absoluta a dos colaboradores que han sido cómplices y han reconocido haber recibido dinero. Lo que están pretendiendo al ser colaboradores eficaces es, una, librarse de la prisión preventiva y dos, librarse de devolver ese dinero distrayendo la atención hacia terceros y manchando honras. Dijo además que colaborará en las investigaciones del ministerio público para que se conozca la verdad.